Estamos perdidas, perdidas, perdidas Amigos, 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 sean bienvenidos a un nuevo video Acá para el canal, recuerda somos Juanaco TV Una vez más trayéndote contenido Recuerda suscribirte, darle like a este video Y picarle a la campanita Nos encontramos en la Ruta de las Flores Una ruta bastante conocida, bastante famosa Aquí en nuestro país, El Salvador Y vamos a iniciar en el municipio de Huayúa Huayúa es un nombre náhuatl Que significa lugar de las orquídeas moradas Y pues a mis espaldas tenemos la iglesia de Huayúa Un lugar muy representativo Pues de este bello municipio Acá de los atractivos que tenemos Pues está Reptilandia Y pues está también la iglesia Que es el patrono es el Cristo Negro Así que vamos a recorrer un poquito más de Huayúa Para que ustedes también conozcan un poco Sobre este municipio Sobre este municipio Nos encontramos en Reptilandia Como su nombre lo dice Bueno, es exposición de reptiles Serpientes, los famosos garrobos, iguanas y todo eso Entonces aquí vamos a conocer un poquito más De este tipo de animales Vamos adentro ¿Cuántos años tiene esta? Cuatro años y medio Cuatro años y medio Acá tenemos unos ejemplares muy muy chulos Por ejemplo, la pitón birmana En color amarillo Marillo con blanco Esta ha sido bastante famosa en algunas películas Y acá arriba también tenemos una pitón birmana Es una pitón birmana Pero de diferente color Café negro Y allá que abajo tenemos una pitón reticular De color blanco Pero estás loco, Juan ¿Te vas a comer eso? No, déjame la cámara Sócala Don Ben la quiere también Juan te va buscando atrás en la cola Juan te arrancó Juan te arrancó Juan Le cambie la cambie Usted vele la cambie Tenga miedo Director de aquí 1998 Dejane Aquí está temblando Ya se lo voy a dejar Aunque ella se mueva Ponle la mano así Aunque ella se mueva Vónguse Ahí te va bien El file ¿Ves esa, papá? ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Peso! ¡Peso, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! En realidad, si una de estas que no esté adaptada a trato con humanos en realidad se quería agarrar trato por por muerte porque la verdad si tienen una fuerza tremenda tremenda y... ¡guau! solo tenerla cuesta un montón y se está enrollando mucho pero pues, que esto sea por el contenido para que ustedes puedan observar todo esto ok, la entrada al reptilario cuesta 1.50 y pues, como ustedes pudieron observar también pueden tomarse fotos o tomarse videos con algunas serpientes la verdad de las más atractivas son esas que les he mostrado en el video y si ustedes quieren tomarse alguna foto o algún video con alguna de esas serpientes pues, que en realidad es una pitón eh... el costo es de 1 dólar la entrada es de 1.50 así es de que, 2.50 prácticamente por tomarse una fotografía de este tipo pues, creo que vale la pena este tipo de serpientes está alimentada con pollo dicen que alrededor de 5 libras al día así es de que pues necesitan comer, por decirlo así yo sé que está mal en cierta manera tener este tipo de animales así pero sin embargo pues les dan su cuido, los alimentan y pues... es un atractivo de acá de huayúas una cosa por otra así que, ni modo vamos a continuar con el video ok, ok, ok acabamos de llegar ya entramos al laberinto de Albania esto se encuentra en el municipio de Apaneca que significa, pues en Nahuatl es río de vientos así de que vamos a ver si logramos salir rápido de este laberinto yo anteriormente ya había venido pero pues obviamente es que me voy a andar acordando hace 3 años más o menos que vine y en realidad no creo acordarme de la salida si logré llegar esa vez y les dejo unas fotos acá de esa vez que sí pues logré llegar al centro que es como la misión de de este laberinto o sea hay que llegar al centro hay una especie de campana hay que tocarla y eso y luego pues ya encuentras la salida fácilmente ya para pues salir pero lo bonito de este laberinto es que es natural es uno de los más grandes de acá de centroamérica el más grande de El Salvador y vamos a mostrarles unas imágenes a ustedes para que pues también conozcan un poco de esto aquí nosotros ya nos desapardamos por decirlo así jajaja no es aquí jajaja ya ya llegaron a tope hay que aquí mismo llenar mi mami jajaja 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 no trampa no 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 eso es trampa eso es trampa eso es trampa hay que regresarnos yo les recomiendo visitar este laberinto en grupos porque pues están andan solos solo andan digamos en pareja es como que un poquito más aburrido ahorita nosotros ya bueno somos alrededor de 15 personas y agarramos caminos diferentes pero al final fuimos a topar a distintos lugares y en unas partes nos encontramos todos y fue como que o sea agarramos el gatito camino pero sabes que venimos a salir a otro lugar eso estoy viendo jajaja 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 este pinche wey ya llegó nosotros seguimos aquí perdidos jajaja jajaja estamos perdidas 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 jajaja 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 pero creo que ya o si ya vamos creo jajaja 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 no jajaja jajaja jaja ¡Gracias! Bueno de esta manera hemos concluido ya el recorrido en el laberinto Bastante cansado Esta vez llegué mucho más rápido que la vez anterior que les comentaba Pero estuvo muy muy divertido La vez anterior pues estuvo un poco aburrido porque solo estaba con un amigo Pero pues hoy estaba con más personas Y ya vamos de salida Otro reto pues es volver a salir Porque se cruza el mismo laberinto Pero ya la verdad que satisfecho por haber terminado todo este recorrido Y vamos a continuar en otro municipio más de acá la ruta de las flores ¡Vamos! Bueno 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 ya nos movimos hasta Ataco Ya otro pueblo más de la ruta de las flores Acá vamos a almorzar pues porque ya nos agarró la mediodía Y pues ya el hambre después de dar un montón de vueltas ahí en el laberinto Pues ya como que pica la tripa como decimos nosotros acá en El Salvador Ataco es un... significa el lugar de elevados manantiales Pues según dicen hay muchas fuentes de agua por acá Pero nosotros nos vamos a centrar nada más acá en el centro Acá estoy donde pues es un mural representativo de Ataco Y donde pues la mayoría de personas que vienen acá Siempre se toma las fotografías Es muy bonito el mural Muy pintoresco Y bueno ya alguien que esté viendo este vídeo Y que ya ha venido aquí pues estoy seguro que tiene una fotografía acá Así que vamos a continuar a almorzar Bueno en el centro de acá de Ataco Pues en el parque hay bastante gastronomía Según dicen que pues es gastronomía local Hay carrobo Bueno hay chicharrones Y también parte de comida de las diferentes culturas de América Como lo es también la comida mexicana Y pues churros españoles y esas cosas Pero la verdad bastante bastante variado Y el parque yo diría que pues mantiene su esencia De las personas que habitaron anteriormente este municipio Al igual que sus carreteras Nos estaba comentando la guía De que está prohibido hacerle modificaciones a estas calles Porque son hechas de laja, de piedra, de roca Como usted lo quiera conocer Y pues está realmente interesante ese punto De que las carreteras se mantengan así en todo el municipio Y está totalmente prohibido hacerle modificaciones Lo único que pueden modificar estas carreteras son La Secretaría de la Cultura Más sin embargo nos comenta de que es algo que no está interesado En estos momentos la Secretaría de la Cultura Porque quiere preservar esto verdad Para que pues tenga una identidad cultural Y es muy muy interesante este punto Por eso quería comentarlo con todos ustedes Bueno vamos a dar un paseíto en el tren Y yajektén Represento la� ¡Wuh! BALQUAL bueno sin querer queriendo gente sin querer queriendo yo la vez anterior que vine me tomé una foto aquí donde está mi hermosa novia aquí me tomé una foto y mi compañero oswaldo estaba ahí oswaldo si estás viendo este vídeo un saludito especial pues nosotros comimos acá la verdad más sin embargo no tuvimos el paseo en él en el trencito si no tuvimos paseo en el trencito hoy esta vez si lo tuvimos así que y muy muy interesante todo el ambiente como pues está verdad acá en este comedor y también el cómo te atraen cómo te atraen para que tú vengas acá nos ofrecieron el viajecito en tren lo voy a decir no ha sido pagado sino bueno si lo vamos a pagar pero con la comida ya pero sí muy 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 interesante de cómo atraen a la gente para que vengan a su restaurante a ver chequen esto qué cool qué diferente qué único sirviendo comida en una tablita es una tablita de madera sí una tabla una tabla de madera ya muy muy interesante están los chicos comiendo mi novia y ya está mi querida madre comiendo nada me faltaron pues llegamos al último municipio de esta ruta memorable para nuestras vidas una ruta bastante interesante muy bonita acá hemos venido por una dichosa piña loca me van a comprar una piña loca la verdad no tengo idea de que sea y estamos en Nahuizalco Nahuizalco puede ser la entrada o la salida de la ruta de las flores yo la primera vez que vine fue la entrada y hoy esta vez que vengo pues es la salida de la ruta de las flores pues ya estamos acá y Nahuizalco me dicen que significa los cuatro y salgo porque según las historias de la gente local de acá cuando se se vinieron a instalar aquí por primera vez fueron cuatro familias originarias son los cuatro asentamientos grandes que hay acá en Nahuizalco dice que es interesante si eso fuera cierto porque era una sola familia en cada asentamiento y así se fueron expandiendo 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 entonces que si nos basamos en eso entonces que hay solamente cuatro familias acá en Nahuizalco obviamente que luego se ha ido pues modernizando se han ido mezclando con otros pueblos aledaños y así pero en realidad eso es bastante bastante curioso y me llamó la pena me llamó la atención y por eso estoy compartiéndolo con todos ustedes el parque pues me dicen que ha sido modificado pues hace cinco años y que ha quedado bastante bonito bastante atractivo para el turista y pues vamos a ir a verlo a dar unas tomas para ustedes para que también puedan deleitarse con esta pista con esta pista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En estas calles principales de Nahuizalco Nos despedimos de un video más, de una aventura más Ya nos devoramos esa piña ¿Cómo que se llamaba? Piña que? Piña loca Anteriormente dicen que le ponían un toque de piqueto, o sea un poquito de alcohol Más sin embargo pues hoy dicen que está prohibido acá Así es de que eso Y pues ya nos despedimos de otro video más Como les decía, una aventura más hace mucho que ya no grababa de esta manera Y pues agradecerles por llegar hasta el final de este video Pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube Que le den like a este video Que le den like a mi página de Facebook Y que den un comentario Un comentario de que les ha parecido este video Y pues activen la campanita Y deben seguir en Recibir notificaciones en Facebook Así que nos vemos en la próxima Muchísimas gracias